Estoy acompañada de Julián Peralta, él es entrenador de grupos o running team y hoy nos va a comentar todo aquello que vos podés realizar como calidad de vida para sentirte bien. ¿Cómo estás Julián? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, como bien decías, soy el entrenador de un grupo de entrenamiento que hay acá en Tandil, dentro de unos cuantos que hay, en donde asisten personas generalmente adultas y básicamente la gente cuando se acerca a los grupos de entrenamiento generalmente es para mejorar su calidad de vida, en principio, pero después empiezan a ver que pueden rendir un poquito más y algunos terminan compitiendo o participando más que nada de algún evento deportivo. Digo participando porque generalmente, como ya te decía, mi grupo se acerca a gente adulta que ya pasó el periodo de, a ver cómo decirlo, en el cual uno busca su máximo rendimiento. Tal cual. Mi grupo tiene chicos de 25 a 70 años y generalmente una carrera deportiva de un profesional empieza de muy chiquito hasta los 30, 35 segundos. Así que es un grupo más relajado que, como te decía, busca más lo que es la salud, la calidad de vida y cuando se ven posibilitados para participar de algún evento empiezan a competir y ahí dentro de esa competencia buscamos su mejor rendimiento, ¿no? Y también creo que pasa porque uno entrenó todo el año decir, bueno, un pequeño desafío a ver qué aprendí o cómo estoy rindiendo a cómo empecé, ¿no? Porque a veces lo pasa sin llegar a querer ser estrella, supongo. No, por supuesto. Yo toda la vida intenté hacer actividad, a veces por tiempo, ahora estoy un poco vaga, pero bueno, vamos a decir que nos vinculamos también por eso. Así que creo que personas ya de mi edad, a veces es las que menos contenidas están. Porque bueno, pronto un chico joven va a un club o va a un gym. Y si bien, bueno, los gimnasios aportan mucho, por supuesto. No, por supuesto, sí. Pero lo que tienen los running teams, que son al aire libre, es una... Sí, esa es la idea. Y hay gente que se vincula a través del deporte y que más o menos tienen una misma filosofía de vida. Tal cual. Entonces, más allá del rendimiento que podés llegar a buscar una vez que estás bien físicamente, lo que te aporta el grupo es la contención, como decías, y aparte hay muchas actividades extras, como salidas de viaje, porque hay una carrerita, o hacemos alguna fiesta de fin de año, como la que vamos a hacer este fin de semana. Qué lindo. Y bueno, un montón. Y se generan otras cosas. Sí, se generan vínculos de amistad, vínculos, muchos vínculos comerciales también. Así que los running teams, que hace... Yo hace 15 años que doy clase en una placita que se llama la Plaza de las Flores y los Pájaros, empezó más o menos en esa época, hace 15 años atrás, la movida de los running teams en Buenos Aires, y después de aquí se fueron expandiendo a todo el país, siempre llevados de la mano de un hombre muy visionario que se llamó Sebastián Tagle, que es el responsable de una empresa que se llama Club de Corredores, que encontró la beta del atletismo, por decirlo de alguna manera, porque estos running teams son generalmente para trotar o correr, le encontró la beta del atletismo, que era un deporte muy encasillado en gente que podía tener alto rendimiento, y lo bajó como al llano para que toda la gente lo pudiese hacer con eventos básicos y sencillos donde todos podían competir, con circuitos muy light a donde todos podían participar. Entonces fue como llevando esto de los running teams, del atletismo, que era algo elitista, en el sentido del rendimiento, a la posibilidad de que lo puedan hacer todos. Y a ver, una persona que te esté mirando y digo, bueno, a mí me interesa estar con Julián en el grupo, ¿cómo, en realidad, qué tiempo lleva el entrenamiento? ¿Tienen que hacerse algún chequeo? Algunas preguntas que algunas señoras y señores se deben hacer. Y eso es muy preguntado también, el tema de cómo empiezo. ¿Cómo ingreso? Por ejemplo, viene gente y me llama por teléfono, me contacta por WhatsApp o todos los medios de comunicación que hay ahora, y me dicen, yo hace tres años que no muevo un dedo, ¿cómo empiezo? Claro. No, la idea es siempre empezar de menor a mayor. Hoy empezarás caminando, los entrenamientos están adaptados a tu condición física. Yo primero los hago empezar, que estén una semanita, un mes de adaptación, y en ese mes tratamos de... Y evaluás vos. Evaluamos, sí, por supuesto, cómo están, les pregunto si tienen alguna lesión. Cuestiones básicas, lesiones, hipertensión, si son alérgicos, si están tomando alguna medicación que no sea riesgosa cuando estás haciendo deporte. Y una vez que más o menos está todo pautado y hablado, empezamos a trabajar de a poquito, y en ese mes de adaptación yo les voy diciendo, mirad, lo más importante es hacerse un control médico, sobre todo una ergometría, que es un estudio de fuerza del corazón, que es lo que más trabajamos de todo, pero donde la falla puede llegar a estar por ahí, y la falla es importante, te podés torcer un pie, te podés desgarrar, que bueno, claro, entonces generalmente los hago hacer una ergometría, y una vez que eso está ok, que vienen con el certificado de que pueden hacer, exacto, ahí ya empezamos a planificar otro tipo de entrenamiento, según también los objetivos que tenga cada uno. Hay gente que viene al grupo simplemente a distraerse, los grupos son muy sociales, vienen a caminar, a ser un poquito de localizada, como lo dicen ahora, o de educación física más estable, ahí más en el lugar, y hay otros que vienen con la idea de empezar trotando, y después de poder participar de alguna competencia. Pero cada uno tendrá, como vos bien te decís, su objetivo, y hasta por ahí uno se pone un límite, no, mira, yo quiero hasta acá, no me interesa otra cosa. En ese aspecto yo los trato de bajar un poquito la realidad, porque esto es adictivo el deporte. Empezás hoy caminando, yo he tenido alumnos que han empezado caminando, con un sobrepeso importante, llegamos a hacer un trabajo para que estén en condiciones y han terminado corriendo el cruce de los Andes, que son 100 kilómetros en 3 días cruzando los Andes, así que, entonces yo les digo muchas veces, miren chicos, acá está la familia, el trabajo, y esto lo tenemos que tomar como un tercer tiempo, porque ya te digo, no somos pibes de 15, 16, que yo te puedo entrenar como para alto rendimiento. Pero si tenés un objetivo específico, como por ejemplo, quiero correr una maratón, bueno, ahí ponemos condiciones, yo te digo que... Porque no deja de ser tu responsabilidad, el pronto en el acompañar, ¿no? Sí, yo te pongo condiciones, mira, para una maratón tenemos que entrenar tantos días a la semana, la carga de entrenamiento es tal, 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 fíjate si te dan los tiempos familiares, los tiempos laborales y el físico. Físico, porque está buenísimo venir a entrenar a la plaza, pero después te queda todo un día, de trabajo y de familia. Sí, no se rinde. Bueno. En lo que hace el deporte en sí mismo es subir el nivel de rendimiento. Claro, pero viste, si estás muy agotado, supongo, como vos, si te queda toda una jornada de trabajo, a veces, sí, porque... La idea es que... Yo no he hecho actividad, perdón, en la mañana uno se siente con más... Con más pila. Con mejor actitud, con más pila, es real. Sí, aparte el deporte tiene un montón de beneficios, que internamente no se ven, lo podés ver externo, externamente, si vos, por ejemplo, venís con un sobrepeso y bajás de peso, pero internamente tiene mucho, mucho del metabolismo, genera endorfinas, mejora la actitud, mejora la personalidad, el humor, trabaja sobre la parte cardiovascular, respiratoria, de los músculos, de todo, de todo. Hay un montón de beneficios que se dan cuando vos haces actividad física y es recomendable hoy en día hacer actividad física para una persona sedentaria, porque mejora la calidad de vida y aparte nos da más longevidad, con lo cual no hay nada para decirle. No hay nada que perder, entonces, Julián, nos vas a seguir, te vamos a seguir invitando y por ahí vamos a tocar temas puntuales. Hoy hicimos, nos explayamos globalmente, pero bueno, fue muy enriquecedor todo lo que hablaste y seguramente va a haber mucha gente interesada. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. No, por favor, dale, muchas gracias. Hasta luego.